Fugas de aceite, ¿cómo encontrarlas y repararlas? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión toca las fugas de aceite. Vamos a explicar por qué pasan y cuál es la mejor solución al repararlas. Antes debemos explicar por qué pasan. Un auto con fugas de aceite, ya sea de motor, transmisión, anticongelante, líquido de frenos, se debe en gran medida a la falta de mantenimiento en el auto. Si, pongamos el ejemplo de una fuga de motor en la tapa de punterías. Entre la tapa y la cabeza del motor existe un empaque o junta que sella para evitar las fugas, pero cuando el aceite de motor lleva tiempo y ya cumplió con su periodo de vida, comienza a degradarse y lo primero que afecta son los sellos, empaques, retenes del motor, provocando fugas. Ahora que ya sabemos por qué pasa, te muestro las partes o componentes que más fugan en el auto. Número 1. Cártel de aceite. El cártel está colocado en la parte baja del motor, tiene una forma de bandeja y su función es concentrar y suministrar el aceite al motor. En la mayoría de los autos están descubiertos sin protección y es muy probable que al pasar por caminos con baches, hoyos o piedras pueda golpearse o peor, romperse. También lleva una junta que sella la parte inferior del motor y al ser un contenedor de aceite, siempre están en contacto, así que el desgaste de este sello es más rápido y más si el aceite no se cambia constantemente. Para solucionar la fuga, solo hay que desmontar el cárter, limpiar la superficie, colocar una junta nueva y volver a montar. La dificultad o el trabajo para bajar el cárter depende del auto. Esto lo puedes revisar de la siguiente manera. Si los tornillos del cárter que lo sujetan tienen suficiente espacio y están a la vista, si hay espacio para desmontarlo y no hay nada en su camino, por ejemplo, el tubo de escape. Número 2, radiador. Este componente es parte del sistema de enfriamiento y se encarga de disipar el calor del anticongelante. Las fugas que suelen sucederle son por impacto al estar en la parte frontal del auto, es común que sea golpeado, ya sea en un choque o por la parte de abajo, por algún objeto como piedras. Es una pieza que sufre desgaste por uso o dependiendo del refrigerante que sea utilizado, es el tiempo que puede llegar a durar, ya que internamente en sus extremos se encuentra soldado y estos puntos son los que llegan a oxidarse y con el tiempo presentar fugas. Para su cambio es un procedimiento sencillo, la única precaución es que cuando se haga esto, el motor debe encontrarse frío y el sistema de enfriamiento sin presión. Número 3, retenes o sellos de motor. Independientemente del modelo o marca de tu auto, el motor, transmisión, entre otros componentes, alojan en su interior retenes, juntas o sellos, que de alguna manera no permiten que el aceite o líquidos fuguen. Con el paso del tiempo estos se deterioran por diferentes factores, como falta de mantenimiento, uso, tiempo de trabajo, ambiente, etc. Algunos se pueden cambiar fácilmente y otros vienen en la compra de la pieza completa y unos más requieren reparaciones complejas. Un ejemplo es el retén de cigüeñal, que requiere desmontar la transmisión para poder renovarlo. Número 4, fugas de aceite de dirección. Este solo aplica para vehículos con dirección hidráulica y es una de las fugas más comunes en los autos. Esta se puede presentar en varios puntos, como en la bomba hidráulica, mangueras o caja de la dirección, también conocida como cremallera. Un síntoma de falta de aceite es el zumbido que se escucha y es importante que en ese momento se rellene de aceite si es posible, ya que puede provocar daños costosos. Por último, número 5, fugas de transmisión. Esta se presenta en vehículos con años de uso, en la parte del cárter y puede tener un color rojo o azul verdoso, dependiendo del auto. Un síntoma de falta de aceite son percepción de cambios bruscos de velocidades, zumbidos al acelerar, pérdida de potencia. En caso de estar funcionando mucho tiempo sin aceite, la transmisión completa puede dañarse. Inspecciona una vez al mes tu auto en busca de algún indicio de fuga, para evitar reparaciones costosas. Ya sabes, déjame tu like, si te sirve la información de este video, un comentario y no olvides suscribirte.